México. Karina Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, adquirió una lujosa mansión en Miami con valor de 7 millones de dólares, según el diario Reforma. El periódico reporta que José Juan Janeiro Rodríguez, señalado como el operador financiero de Duarte, realizó la revelación ante la Procuraduría General de la República, PGR, dijo que para esa operación, Macías utilizó una firma fachada y se apoyó de una financiera uruguaya. En un testimonio, escrito por Janeiro y presentado el 11 de enero de 2017, se relata que la compra fue efectuada en noviembre de 2015, aunque en ese momento no se detalló la ubicación ni el nombre de la empresa que concretó la compra. Sin embargo, las características de precio coinciden con una mansión incorraigable que el gobierno de Veracruz pretende recuperar con una demanda que presentó en febrero ante una corte de Florida, ya que es uno de los 41 bienes en Estados Unidos incluidos en el expediente, y los cuales presuntamente se adquirieron con dinero del erario público estatal, señala el reportaje. La casa, ubicada en 277 Marinero Court, dentro de un fraccionamiento con Club de Yates, está registrada a nombre de AC Realty Holdings LLC, en Delaware, y en la actualidad su valor comercial es de 9 millones de dólares. De estilo mediterráneo, la propiedad tiene más de 600 metros cuadrados, 7 recámaras, 9 baños de alberca con temperatura regulada, además tiene salida a la costa, elevador y cuarto de entretenimiento, indicó el diario. ¡Gracias!